Desde el Centro Vasco de Inteligencia Artificial pretendemos desarrollar la inteligencia artificial en Euskadi y que genere aplicaciones que lleguen rápido a la industria. Entonces el BAIC es realmente un espacio de colaboración público-privada y en los próximos meses nos vamos a centrar en los siguientes ejes, ejecutando el plan de acción que se ha definido desde el equipo promotor. Como primer eje tenemos el observatorio. Necesitamos realizar un seguimiento de tendencias y conocimiento del ecosistema, tanto interno como externo, apostando por un enfoque responsable en el que cubramos también los aspectos éticos y normativos de la inteligencia artificial. El segundo eje se centra en capacidades y talento. Es un punto clave para el éxito del despliegue de una tecnología habilitadora como es la inteligencia artificial, creando una comunidad de personas expertas que genere, mantenga y atraiga talento. Como tercer eje nos enfocaremos en la estrategia del dato. Para lograr un avance es imprescindible impulsar la apertura y uso de datos por parte de las empresas, instituciones públicas, pero claro, de manera segura y confiable. Contamos con un cuarto eje en torno a proyectos, ya que es clave la transferencia de conocimiento a las empresas, o dicho de otro modo, la demanda de inteligencia artificial por parte de empresas que pueden ejercer defecto tractor. Y en este proceso acompañaremos a las pequeñas y medianas empresas en su incorporación de la inteligencia artificial. El quinto eje se enfoca en el posicionamiento. Necesitamos divulgar, educar y concienciar para darle a la inteligencia artificial el carácter estratégico que se merece. Porque desde un punto de vista industrial afecta a toda la empresa. No va solo de productos o servicios digitales que podamos vender, sino que es transversal a toda la organización. Y finalmente, dentro del último eje de organización interna, tendremos acciones orientadas al proceso de adhesión de nuevos socios que sigan enriqueciendo el ecosistema de la inteligencia artificial en Euskadi. Así que, en definitiva, iremos dando los pasos y estableciendo las colaboraciones necesarias para construir en Euskadi una industria competitiva basada en inteligencia artificial. Un reto tecnológico y social como este debe abordarse desde muy diversos puntos. Y como tal, vemos que organizaciones de distintos tipos tienen cabida y juegan un papel muy relevante. Desde proveedores TIC, desarrolladores de tecnología, considerando en este punto tanto a grandes players como a startups. También grandes empresas, que al final son las consumidoras de la inteligencia artificial, que pueden introducir la IA en sus procesos para aumentar su competitividad. También agentes de conocimiento, como puedan ser los centros tecnológicos o agentes formadores. Y las instituciones públicas, que al igual que las grandes empresas, pueden incorporar la IA en sus procesos y, además, ejercer de agente sensibilizador. Precisamente, a través de la web, en BAI, que hemos recibido interés de organizaciones de todos estos tipos, teniendo, por tanto, representación de estos diferentes ámbitos. Y, dentro de los siguientes pasos que tenemos como organización, está el ir contactando poco a poco con ellas para responder sus dudas y facilitarles la información sobre la asociación, las cuotas y el proceso de adhesión. Al final, el objetivo es que todos podamos estar representados en este ecosistema de colaboración que creamos con BAI, ya que el BAI, al final, pretende ser un ejemplo de cómo la cooperación nos puede llevar a conquistar nuevas metas. Tal y como desarrollaba hace poco nuestra vicepresidenta, Nerea Aranguren, para conseguir dar el salto cualitativo que permite la aplicación de la inteligencia artificial, hay que enfocarse en tres elementos clave, que serían la colaboración, formación y responsabilidad. Estos son los ejes sobre los que podamos construir una industria competitiva basada en la inteligencia artificial. Como primer concepto, planteamos la colaboración. Todos estos nuevos conocimientos exigen un nivel muy avanzado de especialización y es muy complicado que una única organización sea capaz de adoptar un grado de conocimiento de excelencia en todas las disciplinas que están surgiendo. Como decíamos en este contexto, el propio BAI ofrece un ecosistema que habilita esta cooperación. El segundo concepto clave es la formación. El talento especializado en inteligencia artificial disponible es muy escaso y necesitamos prepararnos. Es imprescindible para ello que apostemos de forma inequívoca por la formación, construyendo una red de personas, como comentaba antes, que consiga generar, retener y atraer talento. Y el tercer eje clave sería la responsabilidad. Por un lado, las empresas de referencia tienen la responsabilidad de acompañar a las pymes, que forman parte de su cadena de valor, pero también entendemos la responsabilidad en el marco de lo que sería la ética, la ciberseguridad y la regulación. Va a ser clave que estemos bien enfocados para conseguir, como comentabas, ese crecimiento industrial basado en la inteligencia artificial. Y el gran reto de nuestra industria va a residir en combinar el mundo físico, las personas y el talento, y el mundo virtual, con lo que sería el mundo digital y la inteligencia artificial, empatizando con las personas y la tecnología.